... La educación sexual no es solo para niños. Arati Prasad. En el programa anterior de redes, la bióloga y divulgadora Arati Prasad habló con Ponset sobre la posibilidad futura de tener hijos al margen del embarazo. En este nuevo capítulo, Prasad regresa al programa para dar un paso más y dar a conocer las puertas que están abriendo campos como la clonación o las células madre, ante un futuro en el que podamos concebir hijos sin practicar sexo. Y la mirada de Elsa aborda hoy las frágiles diferencias que separan a hombres y mujeres, diferencias a veces utilizadas como trincheras insalvables, si bien se trata a menudo de distintas maneras de expresar las mismas emociones. Hace unos 148 millones de años, a nuestros ancestros mamíferos les sucedió algo que hizo que desde entonces siempre necesitaran un padre y una madre para reproducirse. Parece que ciertos genes implicados en la nutrición del bebé en el útero quedaron bloqueados en las hembras de nuestros ancestros, pero no en los machos. La nutrición del bebé en el útero pasó entonces a ser controlada por el ADN del padre, por lo que la contribución masculina sería imprescindible al engendrar y gestar a nuestros descendientes. Hoy, con el avance científico y tecnológico, estamos burlando algunas restricciones de nuestra biología. Y ante dichos avances, que habría preguntarse si podríamos reproducirnos sin necesidad de tener dos progenitores, es decir, un padre y una madre, ¿sería eso posible? En este capítulo de redes lo averiguaremos junto a la bióloga Araciprasad. La pregunta probablemente estará por 100 años, como decís, si animales, o al menos algunos animales, pueden tener un bebé sin un hombre, ¿cómo podemos tener un bebé sin un hombre? Sí, humanos y todos los animales. Entonces, esto regresa a un fenómeno genético que sucedió 148 millones de años hace, de uno de nuestros ancestros. Sí. En este capítulo, algunos de nuestros genes comenzaron a ser lockados en una forma de género específica. Hay solo 80 o menos de ellos. Pero los que están lockados en el mensaje no están lockados en la femenina, y los que están lockados en la femenina no están lockados en la femenina. Así que me gusta describirlo como si tuvieras dos copias del mismo libro, pero en un libro no podías leer pincel 10 y pincel 12, así que tomas la otra copia para leer pincel 10 y 12. En este capítulo, no puedes leer pincel 9, así que tienes que convertir a esta copia. Esto es como la madre y el padre. Las palabras están ahí, solo son unreadables. Las geneses están ahí, solo son unreadables. Para obtener la historia toda, necesitas tener ambos de ellos. Las geneses que están lockados en esta forma son los que controla el desarrollo de la creación y la creación. Así que es una idea muy interesante de por qué humanos tienen esto, y los animales tienen esto, pero otros animales no. Y creo que es con la placenta y cómo se sienta. El embarazo, por fuera, es algo fantástico, casi mágico. Los cambios en la mujer son maravillosos, al menos vistos desde fuera. Pero por dentro, resulta que es todo lo contrario. Es una especie de batalla en la que el sistema inmunitario y el organismo de la madre deben organizarse para proteger al futuro bebé, nutrirlo, y al mismo tiempo protegerse y nutrirse a ella misma también. Si imaginas que muchos animales y también humanos, podríamos decir que son promiscuosos naturalmente para que un padre llegara y fertilizara el árbol, y luego la madre le daría, y el padre iría y estaría libre. Pero, en realidad, incluso si es ido, quiere asegurar que el niño que creara es beneficiar lo más de la madre de nutrientes. La madre, por el otro lado, probablemente tiene otros hijos, y tiene más hijos con otros hijos, pero también quiere protegerse a sus nutrientes. La madre está tratando de maximizar lo que el niño puede tomar de la madre. Y, por lo tanto, puede ser que este sistema que se desarrolló, que ahora significa que los hombres y las mujeres absolutamente necesitan los demás para reproducir, es un resultado de la promiscuidad, o nuestra historia evolucionaria, para proteger a un niño cuando las familias se reproducen así. Al principio, no había sexo. Durante casi 3.000 millones de años, todas las células del planeta se reproducían simplemente copiándose, es decir, dando lugar a clones. Esas células se llaman prokaryotas y todavía dominan la Tierra. Son las bacterias. Su material genético consiste en una hebra de ADN circular que se halla libre en su interior. A veces, se intercambian genes unas células con otras. Pero este fenómeno se produce al azar y no tiene nada que ver con su reproducción. Sin embargo, hace 850 millones de años, apareció un nuevo tipo de célula que revolucionaría la vida. La célula eucariota. A diferencia de las bacterias, su ADN está empaquetado en cromosomas y encerrado dentro de una cápsula, el núcleo. Así que los intercambios genéticos al azar ya no son posibles. La mezcla de material genético solo se produce ahora a través de un complejo proceso. Dos células han de fusionarse para compartir su ADN, dando lugar a una nueva célula que es una mezcla única de los genes de las progenitoras. Lo llamamos reproducción sexual. Y como consecuencia de esto, aparecen células muy variadas que dan lugar a todos los tejidos que conforman los hongos, las plantas y los animales. Gracias a estas células, existe la enorme variedad de seres vivos que conocemos. Sin embargo, el apareamiento, al menos en los animales, también tiene sus desventajas. Encontrar una pareja requiere una gran inversión de tiempo y energía. Y el mismo acto sexual puede ser costoso y, a veces, incluso peligroso. Así que cabe preguntarse si no sería mejor reproducirnos como lo hacen los habitantes más antiguos de nuestro planeta, las bacterias. ¿No sería más sencillo? Eso es una pregunta personal. ¿Crees que podría ser mejor tener un niño como el resultado de una persona sola? ¿Era sería menos riesgoso? ¿Era sería menos peligroso? Si miras a los origines del sexo y a animales que no tienen sexo, porque hay muchos de ellos. Hay algo que se llama el paradoxo de sexo en la biología. Y dice que sexo es potencialmente peligroso para las mujeres. Es puede causar problemas. Es puede causar virus. Y también dilúes la DNA de la madre, así que cada childe que tiene es ahora half de ella. Si miras a reproducción, es mucho más eficaz para pasar tu entire DNA para una madre, es que necesitas tener dos hijos. Porque entonces, ya se han copiado. Pero, lo que sexo hace es que si hay dos buenos buenos genéticos y dos individuos, si no hay sexo, no podrán ser capaz de ponerlos en una individuación. Pero si lo hicimos, podrían traerlos juntos para dar a tu madre, los buenos 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 padres. Así que hay advantages y disadvantages para ambos. Una de las cosas es que la diversidad genética, tener más diversidad, es casi invariable mejor que tener menos. Entonces, es probablemente mejor que tener sexo, pero hay especies que han sido successfules por millones de años. ¿Verdad? No, no, no. La otra cosa que es muy importante es, por ejemplo, si una mujer fuera a tener, y no naturalmente, es no posible, pero con tecnología, a tener un hijo en su propio, no sería una clona de ella. Porque cuando producen eggses y sperm, el DNA viene juntas, es sumado, así que cada egg no es exactamente el mismo y no es exactamente la madre. Por eso, cuando tienes hermanos y hermanas con la misma madre y padre, si tienes hermanas con la misma madre y padre, no se vean idénticos. Porque ninguno de los eggs de la madre y ninguno de los sperm de la madre son idénticos, así que no han creado clones, han creado diferentes hijos. Es curioso como, antes incluso de nacer, resulta que nuestro padre y nuestra madre ya se han repartido las tareas para cuidarnos. Cada uno de ellos tiene su función. Y es algo puramente biológico, promovido por las señales moleculares que se generan dentro de nuestras células. Mientras los genes del padre controlan el desarrollo y correcto funcionamiento de la placenta, los genes de la madre controlan el crecimiento del embrión. Ellos estudiaron mice, y lo que hicieron fue, preguntaron esta pregunta, necesitamos dos sets de DNA para crear un niño. ¿Por qué no los dos sets vienen de un hombre o de una mujer? Porque son dos sets, ¿cuál es la diferencia? No. 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 No hay muchos de ellos. Y los que en los mice son los mismos analógicos en humanos. Así que podrían decir que son los mismos. Y ellos unlockan dos de esos genes control centrales, como el cerebro, los que controlan el resto de los genes. Y ellos pudieron hacer algo que nunca sucedió en la historia. Lo que dijeron es que los que ocurren en los genes, no es permanente. Es viene y va. Y viene y va. Y viene y va. Y va. Y va. Y va. Y va. No se ha cambiado. No se ha cambiado con el tiempo y el proceso de desarrollo. Así que ellos tomaron un egg, un mature egg, listo para ser fertilizado, de un mouse. Y un muy early, immature egg, de otro mouse, porque ese lock no había sido set. Y alteraron los genes un poco. Y lo que ellos efectivamente hicieron con el immature egg fue hacer que se vea genéticamente como un egg. Lo usó para fertilizar el egg. Y ellos tuvieron, por primera vez en la historia, un mouse con dos madres y ningún padre. Esa mouse continuó a tener bebés de su propio, que eran fertilizados por no comer. Hombres y mujeres siempre se han necesitado mutuamente para hacer bebés. Sin embargo, en las mitologías de distintas culturas se repite la misma historia. El primer hombre sobre la tierra desciende de un único progenitor. Los dioses no necesitan a nadie más que a sí mismos para dar lugar a sus hijos humanos. ¿Y si nos volviéramos como ellos, como los dioses? ¿Y si dejásemos de necesitar pareja para engendrar vida? La manipulación genética en el laboratorio está abriendo la puerta a que, técnicamente, sea posible obtener embriones formados por combinaciones de nuestros propios genes. Para ello, solo necesitaríamos nuestro propio depósito de óvulos, espermatozoides o incluso células madre. Luego, la gestación posterior sería posible mediante un útero artificial donde incubar estos embriones bajo condiciones controladas. Quizá algún día podamos generar individuos completos a partir de nosotros mismos. Gracias a ello, mujeres que no pueden concebir, parejas gays o cualquier persona, tendrían la opción de ser madre o padre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Algunos científicos, decades hace, decían que las personas están equivocadas en el sentido de que se están preveniendo demasiadas atención, se fallan en amor con el cuerpo Instead of the genetic projection In a way, your visionary way of looking at this sex Is to remind us that the important thing is what's in the end And that we as societies are changing as well So, for example, one of the reasons why women are having children later Is because they're better educated We don't want to go back to a situation where women are not as educated Or don't have equal opportunities But no matter what we do socially No matter what the government does and provide childcare, whatever And they're not doing that, but if they did We still have this biological clock that stops And so I think one of the big things in the future Will be that women won't have this block Maybe they can create new eggs that are healthy Because as a woman ages, the DNA gets less healthy in her eggs And that's why there's more miscarriages Things like Down syndrome, which is You have three copies of chromosome 21 instead of two Things go wrong But imagine a situation where women, like men, didn't have the time limit I gave a talk once and a lady said to me, an older lady She said, you know, but it's natural That women stop having babies at a certain age, it's natural And I think it was natural But remember, when women's menopause happens about age 50 Most of human history, women didn't live much longer than 50 Nowadays, if you're going to live to 100 That's half your life, your brain's functioning Your body's functioning But your ovaries stop working It's not just menopause, it's not just reproduction Associated with menopause is that your bones suffer You may have a high risk of heart disease So there are a lot of things that, you know You're asking women to live with for a much longer period of time We've never lived as long as we have As long as we are living now And we will continue to go on doing so So menopause, a lot of these biological genetic mechanisms Evolved at a time when we were living in a very different way And when you start talking about natural You know, we tell teenagers not to have babies Is that natural? Because really, if you look at it Their bodies are ready for reproduction And they want to have sex all the time Their minds are, I think So it's all a kind of genetic ploy, if you think In a way for them to get them to reproduce So yes, it's not natural It's natural for teenagers to have children But we say no, don't Because socially it's not good It's natural for women to have a menopause And stop having children But maybe you only get at that stage When you're 40 years old Where you think, I have a house, I have a career I'm ready now But your eggs are gone But now we're balancing education, careers Trying to compete with men You know, the European Commission governments are saying Women should be on the boards of companies Where are they? They're not there because they're the ones who take the time out To look after the family So we can try and equalise things But partially it really is a biological issue And some of these technologies might be able to answer Or give solutions for these problems La idea de tener hijos sin la contribución de una pareja Nos resulta extraña Porque va en contra de todo lo que asociamos Con nuestra especie Al fin y al cabo El grupo familiar fue lo que nos permitió sobrevivir en un primer lugar En la sabana africana Donde evolucionamos desde los primeros homínidos Y nos convertimos en el homo sapiens Pero también supondría una opción que abriría nuevos caminos para la humanidad ¿Quién sabe si nos llevaría a eliminar esa división ancestral entre hombres y mujeres Que ha condenado a las hembras en muchas ocasiones A un rol de madre del que muchas veces no se les ha dejado salir No nos permitiría por fin conseguir la igualdad entre géneros Todos los seres vivos nos reproducimos de dos formas básicas Sexual y asexual La reproducción asexual implica que solo se utilizan las células de un individuo Y por tanto se producen clones Es decir, organismos genéticamente idénticos Nosotros, en cambio, para bien o para mal Nos reproducimos mediante el sexo Esto nos permite fabricar nuevas combinaciones genéticas Y ser más diversos Así que los humanos nos complementamos Y necesitamos los unos a los otros Para crear y cuidar juntos algo tan fantástico y tan complicado como un bebé Pero el sexo también implica que de alguna manera seamos diferentes Hay quien quiere utilizar nuestras diferencias sexuales para denigrar o restar valor al otro sexo En muchos países del mundo, las mujeres viven literalmente esclavizadas Y sus verdugos están amparados por leyes, religiones y costumbres Que fabrican a la medida de su codicia y de sus intereses personales Lo que no nos explican con la suficiente claridad Es que nuestras supuestas diferencias penden de unos hilos muy frágiles Culturales, genéticos y químicos Todos ellos están tejidos por lo único que tiene poder para cambiar físicamente el cerebro Por las ideas y la cultura Entendida como un conjunto de costumbres Por una parte están los estereotipos Por ejemplo, habéis oído muchas veces que parece que los hombres no sienten igual que las mujeres ¿Tú qué crees? ¿Hombres y mujeres sienten lo mismo? Hola ¿Sentimos lo mismo hombres y mujeres? Yo creo que cada uno siente de una manera A nosotros nos gusta más el orden El tener las cosas en su sitio En todo, yo puedo ser más pasional, el menos Yo más cariñosa, el menos, o sea, todo así De pequeño me gustaban las pistolas, los carros de combate A nivel de nuestras edades hay una diferencia tremenda Ahora ya la juventud es diferente Ah, les educaron para ser muy diferentes Exactamente ¿Sentís lo mismo? No ¿No? Bueno, yo creo que así ¿Tú crees que sí, tú crees que no? Yo creo que el hombre tiene mejor el sentimiento que la mujer es ¿Menos o más? Más, más ¿Más sentimientos? Yo creo que sí Creo que hay una psicología masculina y una femenina Yo creo que sí que sienten igual, pero que lo exteriorizan totalmente diferente Igual no lo muestran tanto Igual no lo demuestran tanto La verdad es que hombres y mujeres sienten lo mismo Pero lo expresan a veces de forma diferente Por ejemplo, las mujeres cuando están estresadas necesitan hablar Porque generan progesterona que las calma Y es que una mujer usa unas 25.000 palabras al día de media Frente a los 12.000 que utiliza un hombre En cambio, un hombre estresado tiende a necesitar un poco de tiempo solo Para retirarse a su cueva Así que preguntarle, ¿qué te pasa? Puede ser contraproducente Otro ejemplo Las mujeres cuando tienen un problema suelen necesitar ser escuchadas Que las comprendan En cambio, el hombre por cultura y por genética Tiende a querer encontrar soluciones concretas a los problemas de su pareja Eso puede aumentar el estrés de su compañera Por ello, si tiene un problema Una mujer tiende a buscar a otra mujer para que simplemente la escuche ¿Tú cuando estás un poco estresado, qué te gusta hacer? ¿A qué recurres? Uf, yo a lo mejor me cierro un poco en mí mismo Se lo llaman meterse en la cueva Los psicólogos No, yo chillando Yo chillo Todo lo que yo siento, yo a él se lo suelto Yo chillo Yo chillo ¿Y te gusta que te den soluciones o simplemente que te escuchen? Que me escuchen Contar los problemas, que te viene bien Porque si cuentas una vez o dos veces Ya es como que ha descargado Y cuando usted está estresada, ¿qué hace para relajarse? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Irme a la peluquería Pero ojo, porque nada de esto es inmutable Los estudios con transexuales nos han mostrado hasta qué punto Si administras a una mujer testosterona durante unos meses Adquiere no solo los rasgos físicos de un hombre Sino que también le cambia la estructura del cerebro Y por tanto, su forma de pensar tradicional Y viceversa ¿Aprenderemos a convivir con las diferencias de género Como una simple estrategia que nos permite ser más diversos? ¿O decidiremos aplicar la tecnología para ser todos iguales o muy similares? Para superar prejuicios respecto a nuestras diferencias Basta con aprender a ser más empático A ponerse en la piel del otro Por ejemplo, los hombres tienden a ir más al grano A valorar el final de las cosas, más que el proceso Si eres hombre, haz esta prueba Cuando tu mujer te pregunte cómo te ha ido el día Cuéntale detalles, anécdotas y descripciones A las que quizás no sueles dar importancia Háblale como si el resultado no fuese lo único importante Verás qué cara pone Los estudios también sugieren Que los hombres se identifican menos con sus cuerpos que las mujeres Les gustan más los sistemas y las máquinas Así que la próxima vez que a tu chico le pase algo con su coche Si se pone nervioso, acaríciale la nuca Él reacciona así tal vez porque se identifica mucho con los objetos La empatía, ponerse la piel del otro para comprenderle Nos permite ser conscientes de los demás Al fin y al cabo, cada hombre encierra dentro a una mujer y viceversa ¿Cuidáis lo suficiente al hombre y a la mujer que todos íbamos dentro? ¿Usted sabe que cuando estaba en el vientre de su madre Fue un feto femenino durante por lo menos siete semanas? Ah, pues sí Hay una mujer dentro de cada hombre ¿Usted lo sabía eso? Sí, pero me da mucha rabia reconocerlo Las diferencias son válidas si nos enriquecen Si solo sirven para despreciarnos y dividirnos Probablemente lleguemos a la conclusión De que como nuestras diferencias son tan frágiles, tan tenues Podemos decidir borrarlas en pocas décadas ¿Tú qué prefieres? No es magia, es inteligencia emocional A mí me gustaría saber qué es un flechazo ¡Es un flechazo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!